La solemnidad de Pentecostés de Jerusalén con la celebración de las vísperas en el cenáculo dirigida por los franciscanos. Tuvo lugar en Jerusalén el V Congreso Internacional de Pentecostés, diferentes formas de manifestación para expresar alegría en la fiesta del Espíritu Santo. Una manifestación pacífica ha llevado a las escuelas cristianas de Israel ante el Ministerio de Educación. Piden los mismos derechos que el resto de escuelas. Un grupo de fieles ha llegado desde los Estados Unidos a Tierra Santa, acompañados por el padre Donald Calloway. Voces y sensaciones de una peregrinación. Un olivo milenario considerado el más antiguo del mundo es el orgullo de una pequeña aldea junto a Belén. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Leemos en el capítulo 2 de los Actos de los Apóstoles. Hoy, como entonces, los cristianos en Jerusalén se reunieron en el Santo Cenáculo, en el Monte Sion, para recordar el misterio de la venida del Espíritu Santo sobre María y sus discípulos. Celebrar en la Pentecostés quiere decir celebrar el inicio de la Iglesia, quiere decir celebrar el don del Espíritu Santo, que nos permite entender el recorrido que ha hecho toda la historia de la salvación, que se sintetiza en el ministerio de Cristo. Sintetizada en el misterio de Cristo. Los frailes franciscanos de la custodia de Tierra Santa llegan en procesión por el Monte Sion, para celebrar las segundas vísperas de la solemnidad. Preside el vicario custodial, el padre Drobemir Yastla. Durante la celebración, inciensa dos veces el lugar sobre el que, según la tradición, descendió el Espíritu Santo. Esta ceremonia, junto al lavatorio de pies del Jueves Santo, son las únicas dos ocasiones en el año litúrgico en las que los católicos pueden celebrar en la Sala Superior del Cenáculo. El primer lugar en el que se establecieron los franciscanos de la custodia de Tierra Santa, un lugar que todavía hoy tiene un estatus especial. Los franciscanos rescataron la propiedad en 1333 y fueron expulsados en el 1551 por las autoridades otomanas. Desde entonces hemos tratado de recuperar la propiedad. Lo considerábamos uno de los lugares más importantes de esta tierra y queríamos recuperarlo. Los franciscanos son la única comunidad a la que se le permite venir aquí y rezar oficialmente, dos veces al año. El lugar fue tomado por Israel en 1948. Después, en 1967, fundamentalmente, el lugar fue reabierto al público. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hoy, como en Pentecostés, se hablan muchas lenguas entre los fieles, llegados al Cenáculo de todas partes del mundo, que en la oración del Padre Nuestro se expresan cada uno en su propio idioma. Viven la emoción de representar hoy a la iglesia naciente y llevan a Jerusalén también las necesidades de las propias iglesias particulares. Vengo de China, sabéis que no hay muchos católicos en China. Solo pocos, sobre todo entre las personas más mayores, viven una vida de fe y muchos jóvenes no tienen ninguna. Nosotros no somos parientes, pero la atmósfera de fe nos hace sentir como una sola familia. Es el amor lo que nos une. Y esta es la particularidad de los cristianos. Me llamo Guillem, soy francés, pero en este momento vivo en Rusia. Los cristianos son mayoría, pero los católicos son realmente una minoría y por esta razón viven junto a los ortodoxos y se trata de entender cómo viven ellos también su propia fe. Vengo de Filipinas. Tenemos la misión de difundir la buena noticia que Jesús está vivo y que no debemos perder la esperanza en estos tiempos difíciles. Debemos estar siempre llenos de esperanza, porque Jesús prometió que estaría siempre con nosotros. De España, de Valencia, los mensajes que siempre llevamos es la paz, que es lo que dijo Jesús. La paz sea con vosotros, recibir el Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos hecho, recibir la paz para llevarla después al mundo y compartirla con los cristianos de aquí, de esta tierra, que sufren tanto. Una fiesta de colores, danzas y meditaciones para celebrar Pentecostés. Son diversos los modos de expresar alegría por la venida del Espíritu Santo. Así tuvo lugar en Jerusalén el V Congreso Internacional de Pentecostés, que contó con la participación de 450 brasileños, junto a un grupo de Angola y de Portugal. Tres días de trabajos dirigidos por la comunidad Can Sao Nova y de la comunidad Obra de María. Un momento especialmente intenso en el Congreso fue la procesión con antorchas y cirios hacia Getsemaní, para una vigilia nocturna. La Biblia recurre a imágenes sugerentes para definir el Espíritu Santo. Un viento, un aliento. Una imagen muy conocida es la de la paloma, presente en muchas representaciones. Pero lo que cuenta es la certeza de que el Espíritu Santo continúa actuando en la Iglesia y también en el mundo. Más que nunca, el Espíritu Santo está actuando. Solo Él podía traer todo este despertar que está sucediendo. Una renovación en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Es una renovación que sucede no solo en la Iglesia, sino también en el mundo secularizado, donde las personas cambian y dan vida a grupos para hacer el bien, donde la gente ama hacer el bien. Esta es la acción del Espíritu Santo en nuestro tiempo todavía hoy. Es siempre una alegría estar aquí en Jerusalén, aquí donde todos nacimos. Es el resultado de Pentecostés. Y para mí la colaboración entre Can Sao Nova y Obra de María es siempre una alegría. Es un acontecimiento que va adelante, porque las personas vienen cada año, y cada año el Espíritu Santo nos sorprende a través de este evento. Por tanto, estamos muy contentos. Durante los tres días en el auditorium del Instituto Notre Dame en Jerusalén, el tema del Espíritu Santo fue presentado de diferentes maneras durante las conferencias y testimonios diversos. Entre los participantes estaban el padre Jonas Habib, Prado Flores, Petty Mansfield, Katia Rodi, el padre Reginaldo Manzotti y el padre Fabio de Melo. El mundo necesita de Dios. Y esto me preocupa. La gente tiene hambre y sed. Piden ayuda. El Papa Francisco estuvo muy feliz cuando nos pidió salir a iniciar. Y cuando digo que debemos evangelizar, me siento estimulado. Mi alma tiene prisa. Soy un inquieto. Tengo espíritu misionero. Si yo callo, las piedras hablarán. Es muy fuerte en mí la necesidad de anunciar la palabra de Dios. Se trata de una experiencia única. Desde el inicio de la peregrinación vamos a visitar los lugares santos. Es una experiencia única, llena del Espíritu Santo. Y cada portugués que he traído ha compartido conmigo la gran alegría de vivir Pentecostés en Tierra Santa y de estar con personas de Angola y otros hermanos. Es una experiencia fantástica. Un momento fuerte de intercambio cultural y espiritual y la participación de los angoleños en las celebraciones. La Biblia presenta al Espíritu Santo como la potencia de Dios en la obra del universo. Una potencia a menudo imperceptible, silenciosa, discreta, siempre respetuosa con la libertad humana. Pero al mismo tiempo irresistible para cumplir los propósitos de Dios. Más de 600 personas, entre padres, profesores y estudiantes de las escuelas cristianas de Israel, se manifestaron el miércoles 27 de mayo ante la sede del Ministerio de Educación en Jerusalén. Una demostración pacífica para pedir el mismo tratamiento económico que el resto de escuelas del país, en la que participaron también o los obispos de los diferentes ritos católicos y representantes de otras iglesias cristianas. Desde hace años estamos tratando de reunirnos con el ministro o altos funcionarios del ministerio, pero es en vano. Desde la fundación de este país existe el respeto al pluralismo en la educación para todo grupo étnico-religioso. Queremos que la educación cristiana en nuestras escuelas sea respetada. Queremos que las escuelas privadas cristianas sean tratadas como las escuelas privadas judías. Desde el momento que todos los alumnos de nuestras escuelas son ciudadanos del mismo país, no hay motivo alguno para esta discriminación. La controversia entre el gobierno y las escuelas cristianas, que gozan del estatus de reconocidas pero no públicas, dura hasta el día de hoy, después de que desde 2005 hasta hoy los fondos públicos se hayan recortado un 45%. Esto ha llevado a un aumento de las cuotas para las familias. La situación empeoró cuando el año pasado nuevas normativas del ministerio pusieron un límite a las contribuciones de las familias. Un comité nombrado por la Oficina de las Escuelas Cristianas trató de negociar con el gobierno durante ocho meses, pero el diálogo no ha traído frutos y ahora las escuelas cristianas han decidido salir a la calle. Pedimos tener las subvenciones al 100%, obtener un reembolso de lo que se ha recortado de nuestras subvenciones en el pasado, de tratar en el contexto del sistema educativo a nuestros estudiantes como a los del resto de colegios, como Ofeq Hadash, que es el sistema para los estudiantes, de tratar a nuestros profesores como al resto de profesores. Estamos aquí porque creemos en Dios y en la democracia, y esperamos a través de la democracia conseguir nuestros derechos. Mis hijos estudian en la Escuela de Tierra Santa desde hace muchos años. Mi hijo está en séptimo y su hermana en segundo. Cualquier reducción del presupuesto será sustentado por los padres, que estarán obligados a pagar más a la escuela. Y esto es una carga tan grande que muchas familias que podrán ofrecer a sus propios hijos la oportunidad de una enseñanza de alto nivel. Soy exalumna de una escuela cristiana. Hemos llevado este caso para su estudio a la CNESED. Nuestro objetivo es llevar adelante un debate profundo en el seno del Comité para la Educación. Y habrá también encuentros con el Ministerio de Educación Pública para ejercer presión, para detener los nuevos procedimientos y proporcionar un presupuesto más equitativo y justo que las escuelas merecen. Con unos 30.000 estudiantes, desde preescolar hasta secundaria, las escuelas cristianas se ocupan de la educación de gran parte de la minoría árabe en Israel, cristiana y no cristiana. Muchas de ellas trabajan desde antes del nacimiento del Estado, gracias a donaciones de todo el mundo. Y están entre las más buenas del país en el ranking de calidad publicado por el Ministerio. Me encuentro bien con los profesores, el director y me gusta mi colegio. He venido aquí hoy para reclamar mi derecho y el derecho de mi escuela a recibir ayudas. Les pido que la ayuden porque lo necesita. Nuestra escuela de Haifa se fundó en 1858, hace unos 160 años. Estas escuelas han graduado a miles de estudiantes que después han alcanzado posiciones de renombre en la sociedad. Los padres necesitan estas escuelas. Todos necesitamos estas escuelas porque son el símbolo de nuestra existencia en este país. Soy musulmán y mis hijos estudian en una escuela cristiana. Queremos reivindicar nuestros derechos con todos los medios legalmente disponibles. Porque creemos que lesionando los derechos de nuestros chicos, se lesiona la piedra angular de la sociedad árabe. La palabra peregrino deriva del latín peregrinus que indica a aquel que atraviesa los campos, las fronteras. En el cristianismo y de manera particular en el mundo católico, el peregrino es aquel que busca y va al fondo. Que en el lugar santo toca con la mano la presencia divina. He estado por todo el mundo. Diferentes peregrinaciones en muchos lugares. Esta es mi primera vez en Tierra Santa. Las personas me han dicho que ir a Tierra Santa es como leer el quinto evangelio. Tenemos a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Es como caminar por la Biblia. Las cosas que he visto, los lugares que he visitado, por los cuadros y escritos, me son familiares. De una manera totalmente nueva. Es realmente una experiencia extraordinaria. Esta es la experiencia de un grupo de peregrinos estadounidenses que han atravesado Tierra Santa, siguiendo los pasos de Jesús en este mes de mayo. Cada uno con sus motivaciones, cada uno con algo fuerte en el corazón. Quiero tener intimidad con el Señor y caminar donde Él caminó. Siendo católica, Tierra Santa es un lugar muy valioso para mí. Es mi segunda vez aquí. Vine hace cuatro años con los franciscanos. Un mes, el de mayo, que tiene un sabor especial y que acerca a los peregrinos, sobre todo a la figura de María, Madre de Jesús, y de cada uno de nosotros. Me convertí gracias a la Virgen María, y llegué a amar a Jesús, y a la Iglesia gracias a María. Cuando vimos dónde había estado María y lo que sintió ella, comprendí que había sido una extraordinaria peregrinación mariana. Todo tiene que ver con Jesús, en primer lugar, pero también Nuestra Señora. Porque cuando mi grupo estaba en Galilea, y estábamos en Nazaret, en la Iglesia de la Anunciación, fue uno de los momentos más fuertes para mí personalmente. Aquí es donde la historia cambió, donde María dijo sí, fíjate, que se cumpla en mí. En un momento histórico en el cual el miedo consigue detener las peregrinaciones, la presencia de este grupo americano, como de tantos otros llegados a Tierra Santa esta primavera, es una señal de esperanza y de recomienzo. Seguramente en las noticias se habla siempre de estos ataques, de estas bombas, pero no hay peligro. De hecho, me siento todavía más segura. Espero que todos tengan la oportunidad de venir aquí. No escuchéis solo las malas noticias, venid tranquilos. Es un lugar bello, bellos barrios, espléndidas personas, culturas diferentes. Uno no se siente en peligro en ningún lugar, allí donde vayas. Venid a experimentarlo y deberéis volver porque una vez no basta. Lo recomiendo, es un lugar seguro. Muchas personas, antes de que viniéramos, me decían, Padre, no puedo ir allí, es peligroso. Y yo les decía, ¿no es más peligroso ir a Los Ángeles o Nueva York? Y ahora que cuelgo fotos en Facebook cada día, estamos aquí, estamos haciendo esto, y nos divertimos, sonreímos y no hay problemas. Muchas personas dicen, debería haber venido, debería haber hecho este viaje, debería haberos creído. Creo que las personas no deben estar preocupadas. En los últimos decenios, Gualajé, pequeña aldea de Cisjordania situada al sur de Jerusalén, en el camino que conduce a Belén, está viviendo muchos cambios a causa de la inestabilidad geopolítica de la zona. Solo este olivo parece haber preservado su existencia inmutable desde hace cientos y tal vez miles de años. La historia de este olivo se remonta a tiempos antiguos. Es la historia de un gran y antiguo olivo, de miles de años, en torno al cual se creó un sentido de sacralidad. Sabemos que en las narraciones populares hay algunos elementos que, adquiriendo un valor especial, se transforman en leyendas. Este olivo es considerado un testimonio muy importante de la aldea, y queremos conservarlo y tutelar el área en torno a él. Como consejo, tenemos entre nuestros objetivos un proyecto que resalta su historia junto a la del pueblo. Junto a la ONU, hemos presentado los diseños al Ministerio de Turismo Palestino, esperando recibir ayuda tanto moral como material para poder llevarlo a cabo. Y, por lo menos, la idea, 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 la idea y la idea. Un árbol considerado el más antiguo del mundo, comparable a 10 olivos juntos y con unos 12 metros de alto y un diámetro de 25. Cubre un área de 250 metros cuadrados, y a la hora del almuerzo, su sombra cubre toda la zona. El olivo Badawi es llamado así en recuerdo a Ahmed al-Badawi, un sabio del pueblo, que se sentó bajo este árbol durante mucho tiempo, exactamente como estamos sentados nosotros. Hablamos de al menos de hace 100 o 200 años. En cuanto a la edad del árbol, algunos estudiosos están en desacuerdo, mientras que, según el Ministerio de Agricultura palestina, tiene entre 3.500 y 4.000 años. Antes de la guerra del 48, la gente venía aquí, organizaba banquetes y preparaba la comida bajo sus ramas, para después distribuirla a los pobres que vivían en esta zona. Su aceite es uno de los mejores del mundo, y sus olivas son diferentes a las de cualquier otro árbol de la zona. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.